Música 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 Creo que queda uno al fondo Y entre las puertas Ah, vale, lo he visto ¿Lo has visto, Miguel? Sí, sí Vamos a atravesar el muro Al fondo, en el muro Cruzo Vale, entra Me ha dado, Miguel Me ha dado Me ha dado tú Yo no, yo he estado disparando ahí Sí, sí, por eso que he cruzado me he puesto en medio Ah, hostia, perdona Nada, nada Cuidado allí, en el hotel Ahora, 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 ahí te vas a lanzar Sí, pero no me dispares otra vez en la cara, cabrón Aquí, keine Ya, a ver, ya que tengo Vale, muerto ya Vale ¡Muerto! ¿Dónde es su respawn? Está ahí, lo que pasa es que la palmera me protege Las plantas, las ramas quiero decir ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Es que las para todas las palmeras! Tengo que cambiar de marca de bola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está aquí pegado a la derecha! Está al otro lado del muro ¡Imposible! ¡Está al otro lado del muro! ¡Es la para las palmeras! ¡S riding la droga! ¿Nos quieren hacer fil? ¡Sie! ¡Sie! ¡Hey! ¡Aleos! ¡No le daisan! ¡Date! ¡ es que está ahí pero hay mucha vegetación y detrás tienes otro se acaba de ir Mico si llevas un fardo ahora es el momento si Mico pásamelo pásamelo a mi avanza hasta el parapeto vale, vale avanza, avanza Mico vale, vale vamo cogemos el muro cogemos el muro joder joder Cuidado Miguel eh, al fondo El del árbol ha caído Justo en la esquina Miguel, justo en la esquina Miguel ¿Dónde está? En la esquina Buscamos los sacos, buscamos los fardos ¿Qué? ¿Qué? Estoy buscando Quítate Joder Me creía que aquí había otro parapeto A ver por dónde paso sin que me... ¡Hostia! ¡Joder! Me cago en la puta Eso hay que taparlo eh, porque acabo de meter... Me acabo de calar el pie entero ¿Ves? Por agachar por el muro ¿Eso es a nosotros? Sí, sí, Miguel Vale, vale En la esquina Lo sé, pero es que no los veo Mira a ver si puede retroceder desde la esquina ¿Puedo? Sí, sí, retrocede Fran por detrás No, Fran por detrás Ahí hay ¡Puerta! 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 Vale, vale, ya lo he visto Vale, ha caído Por ahí no ven ningún saco, ¿verdad? Antes había uno por aquí Vale, vale, lo veo Recargo Aquí acabo de eliminar a uno No sé si en la esquina queda otro Vale, en el parapeto de madera Está en el parapeto de madera De allá ¿Tiene compañía? No, por ahora solo es Bueno, ahora sí porque me están disparando otro Que no es el de antes ¿Cómo? Voy a intentarlo, ¿vale? Intenta ir hasta ese parrote A la esquina, voy a intentar llegar a la esquina Vale ¿Vale? Vale ¡Vale! ¡Vamos, vamos! Vale ¡Vamos! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Después se me va a meter una bola, le tiro el marquillo Pues dile que no se cubran contigo Hija de puta Ahora se ha desatascado ¡Está muerto! 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 Yo le he oído un vale Yo he oído un vale Venga, salta Salta el muro o salto Salta el muro o salto Salta ¡Sí! Estoy cansado por ahí ¡Vale! 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 Perdona, ¿por dónde me has disparado? Por aquí ¿Por este? Por este han dicho que no se puede Me voy muerto Pero han dicho que por este Este tamaño no Por este sí Pero por este no Pero me voy muerto, que da igual Al fondo Al fondo No ¡No! No ¿Qué? ¿Está muerto? Sí, he llegado a la esquina, pero es que como no puede avanzar más de la esquina... ... 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 Te disparan desde el respawn, tío. Porque eso es el respawn. Es imposible saltar aquí, salen ellos. Cuidado. Cuidado, no te levantes que justo aquí hay una. Para tomar distancia. Allí en la palmera lo veo. Cuidado. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hacho! Mira, paso. Otra vez se me ha trancado. Mira, ya dejo de jugar.